¡Hola mis queridos suscriptores! ¿Cómo va? ¿Qué se cuenta? Aquí estamos nuevamente, por primera vez en poco tiempo, jejeje, para jugar el nivel 9 del The Whipple. ¡The Whipple! ¡The Whipple! Bueno, sin más palabras, porque no les voy a decir cómo es el juego, porque ya, aunque sea la primera vez que lo vean, ya se van a dar cuenta de cómo es. Vamos a jugarlo. Bueno, Play The Whipple. Original game. Y vamos al nivel 9. Bien. Ahora, uy, uy, uy. Ok. Bueno, ¿ahora cómo hacemos? Bueno, como somos bestias, agarramos esto y vamos derecho para acá. ¡Jodeme! Bueno, de nuevo acá. No, ¿cómo era que se hacía? Vamos a ser un poco más serios. A ver, vamos. Mojamos al señor The Whipple. The Whipple, The Whipple, The Whipple. Señor, venga para acá. Venga para acá. Venga para acá. Y bueno, ¿ahora qué podemos hacer? A ver. A ver. Lo que podríamos hacer sería. A ver. ¿Qué pasa si...? Bueno, no. ¿Qué pasa por acá? Bien, bien, bien. Y ahora, ¿cómo hacemos para...? Ya sé. Ya sé como soy muy vivo. Bien, bien. Todo muy bien, todo muy lindo y tranquilo. Ahora, hacemos acá, hacemos explotar esto. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos acá, vamos acá, porque somos todos vivos. Acá. Uh, falta que lo termine ganando todavía. ¿Qué? Bien, ahora, ¿qué podemos hacer? Como somos muy vivos, a ver. Vamos para acá. Vamos, señor. Vamos, vamos, señor. Vamos, señor. Vamos, señor. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos de vuelta por acá. Mójese, porque está saliendo todo de 10. Ahora, lo que tenemos que hacer es... lo que podemos llegar a hacer sería a poner esto. Poner esto. Poner este acá. No tengo otra cosa más. Tampoco. Y... No, no era tan fácil como yo pensaba. Mierda, le viajemos de vuelta en el tiempo. Y ahora ¿Qué pasa si a este lo ponemos para acá? Bien, vamos, vamos, vamos Y a este lo hacemos mojar de vuelta acá Lo secamos Vamos para acá ¡Ah! ¡Qué bestia! ¿Qué? Para otra cosa ¿Qué se podría hacer? ¿Y qué tal si Mejor a este Lo pongo Bueno, acá, acá Era acá que lo quería poner Lo mojo Vamos, vamos, pasa para acá, pasa para acá Para acá, pasa para acá ¡Ah! O sea, hay más vivo difícil, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tal si a este lo ponemos? Acá Vamos acá Vamos, señor de whip, ahora Haga así Y bueno, bueno, ahí vamos Como vemos como usted Puede pasar para acá Lo más tranquilo Lo más lindo y tranquilo Y todo eso Vamos, 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 vamos Dos Tres Cuatro Bien, un coso Un espejito acá Un espejuelo acá Bien, todo muy lindo ahora Vamos ustedes Vamos, señor de whip Vamos por acá Bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Bien, todo muy lindo Lo vamos a poner Un momento Vamos a poner Bueno, sí, total Vamos a poner esto acá Giramos acá Y bien Todo muy bien Muy lindo Se rompe esto Y Nos quedamos Estamos atrapados Ahí de nuevo Bien Bien, ahora ¿Cómo que se hace? Creo que ya sé Cómo se hará A ver Vamos acá Vamos acá No Y dale, dale, dale Mojate O vení, vení para acá No, no, no No, no ¿Qué error me estoy mandando? La confianza Maté al hombre Vamos Y embaraza a las mujeres A ver Vamos Voy a tener que ir acá Y Seguir para acá 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 Seguir Agarra acá Y acá Y acá Y acá Todo muy lindo Así que ahora vamos ¿Qué es lo que Tendré que hacer? Vamos Vamos por acá Bien Todo muy lindo Todo muy Hermoso Y tranquilo Vamos Y ahora ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Qué es lo que voy por acá? Bien Bien Muy lindo Porque soy revivo Vamos 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 para acá Vamos para acá Vamos para acá Ponemos la bombita acá Damos vuelta acá El coso Bien Vamos como campeones Vamos Vamos Y Vamos 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 Vas a donde quiera que vas Tu 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 Ever Y siempre Estará Con ilusión y potencia Con Ever Ready Una pila de vida Sagrada Si Si La canción De la otra Muedad Vamos 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 bien así que ahora lo que hay que hacer es dos puntos giramos esto para acá ¿qué hacemos? lo mojamos bien, bien, bien pero no nos queda para cruzar para allá ¿cómo era? a ver esto lo ponemos acá muy bien bien, ahora vamos para acá no, pero tendríamos que ir para acá muy bien y daríamos la vuelta acá ¿no? bien, bien por ahora va todo bien vamos uno más otro más otro más y a ver a ver a ver a ver para cruzar para allá usamos uno de estos bien, calculo bien, vamos vamos señor para allá después hacemos nos mojamos de nuevo bien ahora esperamos que sea así y ahora este es un punto de guardado acá para viajar después lo que hacemos es obvio elemental poner acá la bomba vamos a ver que vivos somos así tan vivos a ver sí soy vivo soy vivo vivarachol vivarachol en polvo soy vivarachol en polvo y no hmm buah 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 y y a la bombita la ponemos acá vamos bien ahora vamos para acá y no hay grama venga para acá señor di huip del señor di huip señor di huip póngase acá póngase acá póngase acá se congeló se inundó bueno no hay grama vamos y finalmente llega para con sus hijos bien bueno mis queridos suscriptores espero que les haya gustado este gameplay así que sin otro particular nos vemos en la siguiente ocasión adiós